Es un mecanismo que se encontró a principios del siglo XX en un naufragio en Heraclea y es un aparato que funciona mediante engranes y que encontraron en muy mal estado, encontraron solamente algunas piezas muy oxidadas, pero al reconstruirla, una de las hipótesis, la más popular sin duda, es que se trataba de una especie de computadora para medir algunos fenómenos astronómicos y demás. Hay otras hipótesis como que predecía exactamente las fechas de las Olimpiadas y demás, pero en resumen se trata como de la primera computadora o el primer aparato complejo que poseemos. Yo quise crear un libro que fuera fragmentario, que tuviera que ser reconstruido de alguna manera y que funcionara mediante piezas que embonan. Y me gustó la idea de relacionar fondo y forma, de tal forma que no solamente se tratara el tema del aparato, porque dentro de la novela como tema el aparato es lo que guía a toda la novela, sino que también la forma de piezas fuera una especie de engrane. Una novela en la que deposité muchos de mis intereses. Desde ese momento yo acababa de terminar la carrera de Letras Clásicas, tenía algunas objeciones. La principal de ellas era cómo reconstruir algo que no está en nuestras manos, algo que ya está tan destruido que solo podemos conjeturar. Entonces a partir de ahí quise crear un libro que requiriera reconstrucción y que funcionara mediante procedimientos diferentes a los de la filología, que la filología lo que muchas veces hace es tratar de reconstruir cosas que ya no son posibles de obtener de manera directa. Por ejemplo, textos fragmentarios y demás. Uní eso con el aparato de Anticitera, que a mí me parece una cosa muy interesante, porque sí ha requerido un montón de hipótesis, nadie sabía realmente con exactitud para qué funcionaba y demás. Entonces a partir de que salí de la carrera y quería hacer algo relacionado, pero que de alguna manera desafiara un poco lo que me enseñaron ahí, que es que se puede reconstruir algo que no está completo, decidí hacer este libro, que es un libro de pedacitos, no se puede reconstruir del todo ninguna de las tramas. Yo creo que la situación para las escritoras jóvenes es un poco compleja, porque por un lado han surgido muchas iniciativas para impulsar la literatura escrita por mujeres, por otro lado no se deberían de necesitar esas iniciativas, y el hecho de que existan solo delata que hay un hoyo en el mercado editorial y en general en todos los círculos de la literatura, de la cultura y del mundo. Y hay mucho apoyo entre nosotras, eso a mí me parece algo muy bonito y que al menos a mí me ha ayudado un montón ver cómo todas nos estamos tratando de impulsar unas a otras.